Pues que transamanduchis gamer, yo soy Dracon y estamos en otro rincón del gamer, el segundo del año de este año 2022, felices fiestas que ya pasaron, ya estamos otra vez laburando, otra vez en esta vida laboral completa, pero bueno, este año 2022, esperamos que sea de nuevos augurios, que no sea tan problemático, tan diestro como fue el 2021, que fue creo que el peor año en las últimas décadas, me refiero a nivel mundial y a las ventas en particular, pero bueno, esperemos que este año ya tengamos otro panorama, ya vemos una luz al final del túnel, ya cada vez más cerca, y bueno, para no amedrentarnos más con eso, vamos a hablar de las expectativas que tenemos para este año, en particular videojuegos, consolas, que querramos que salgan o desearíamos que salgan, pero pues aquí está, antes de iniciar este tema, está mi guido Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? Bueno, es que transa que andamos una vez más, ya, segundo episodio del año, tienes la razón, y pues bien, 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 aquí andamos, y pues acaba de llegar los reyes hace un par de días, ¿no? Es que, ¿qué te trajeron, eh? Me trajeron, lo del mismo, exactamente, lo mismo desde hace quién sabe cuántos años, ¿no? Pero, pues bueno, cuéntenos que les trajeron ustedes si lo mismo o ya hubo alguna variante por ahí, así que, pues bueno, vamos, vamos a darle a este, a este rincón. Bueno, pues ahí es, así es, chicos, esto es el Rincón del Gamer, de aquí, iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar de esto que es, eh, ¿qué deseamos en este 2022 que salga? Bueno, pues yo quiero, eh, si me lo permites poder, antes que nada, quiero que salga, no que salga, porque ya salga, ya está a la venta una consola que todos ustedes conocen, que se volvió famosa el año pasado, porque levantó mucho hype, que es la Steam Deck. Es una consola portátil, lo que va a ser la competencia de, de lo que es, eh, la Nintendo Switch y la Switch OLED. Esta consola es mucho más poderosa, es una portátil, es touch, tiene bastantes cosas que ya, este, eh, se han mencionado, ¿no? Ahorita no vamos a, a, a describir las características de manera puntual, pero, eh, es una gran consola, la verdad es que yo la deseo bastante, es una portátil, va a estar bastante cara también, eso sí hay que tenerlo en cuenta de esta Steam Deck. Y bueno, pues, eh, no sé, no sé, eh, si atirla pronto o esperarme, eh, que ya empezaron a salir restricciones de que no van a correr todos los juegos, van a ser algunos juegos que, que están en la plataforma de Steam, esperamos que sean la mayoría de ellos. Y bueno, pues, es una consola portátil que, pues, ya salió a la venta en diciembre, pero, pues, obviamente por mercadotecnia, por, por las situaciones que estamos viviendo todavía del confinamiento, pues, ha sido una consola que no, eh, no ha tenido ese, ese auge en ventas, ¿no? No ha sido tan, 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 tan aperturada su, su transacción, no su transacción, su traslado de, de estas consolas aquí en México. Tenemos que esperarnos unas semanas más para tenerla. Y obviamente, pues, el precio es carísimo. Entonces, está alrededor de unos, este, eh, 550 euros. Vamos, con eso van a ser como unos 15 mil pesos más o menos. Entonces, sí está carita la, la consola. Eh, pero vamos a ver, yo quiero unas referencias de, de cómo va a estar la consola para poder adquirir esta Steam Deck, que, pues, es lo que más me ha hypeado en este, o, 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 o espero, eh, que salga bien, bien hechecita, bien, con juegos buenos, y que además sea portátil, ¿no? Entonces, eh, ojalá se puedan descargar los juegos y poder jugar en este portátil, porque imagínate tener juegos de computador en una portátil, creo que estaría bastante bien. Entonces, es una consola que yo deseo bastante, y, pues, este, ya, ya estoy a expensas de que salga a venta aquí en México. Entonces, es una de las primicias para mí, es de que, eh, ya deseo que sea esta consola, y que juegos van a correr en ella, ya de manera nativa, ¿no? En esta consola, me quiero poder. Excelente. Pues, fíjate que, yo, híjole, en lugar de consolas, bueno, es que esa Steam Deck, pues, sí, obviamente, hablamos de portátiles, ¿no? Las portátiles, pues, el mercado como que son, llegan a cuenta gotas, ¿no? Eh, pero las consolas en general, pues, es que, aunque yo desea a lo mejor una consola súper poderosa, o sea, la chingada, o sea, esas características, pasa lo de siempre, ¿no? Este, que, que no hay, no hay desarrolladores que las exploten. Entonces, yo me, 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 me diría más que nada por, digo, ya el año pasado, por todo lo que suscitó, eh, pues, no se explotaron. De hecho, creo, quiero, quiero creer que, que va a pasar en algún momento, pero, pero creo que sea pronto, en donde se exploten bien todas las características que nos ofrece precisamente a estas plataformas, ¿no? Como lo que es este, la PC, la PC, la, la, la PlayStation, y este, lo que es este, la, la Xbox. Sí me gustaría que, que los desarrolladores se enfocaran un poquito más en, en explotar, ¿no? Y ya, 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 ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, pero no en todos los juegos, ¿no? Me gustaría así ver una calidad gráfica que ahora sí que se sienta la pinche consola que trabaje, que desquite cada puto centavo que cuesta, eh, de manera gráfica, pero, bueno, yo creo que es al final del día, es una, eh, exigencia de, el consumidor, por así llamarlo, porque, pues, no, no, no veo como que metan mucha presión, pero más allá de todo eso, me gustaría, híjole, es, 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 es medio complejo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, un, un, un cierto tema de juegos, por ejemplo, que desarrollaran, no sé si recuerdes el Network Speed Hot Pursuit, que era así como típico, creo que fue, creo que fue el primero que se dio modalidades así de policías y ladrones, ¿no? O más bien policías y el que, que lo vas correteando, ¿no? El correteador y el correteador, y ahí va todo aterroreado, pues, de verdad, eran circuitos, eran circuitos, ¿no? Eh, en ciudad o en carreteras, o sea, estaba, estaba chido, a mí me gustaría una modalidad así, que de hecho salió, que fue el Underground, eh, pero igual eran circuitos, a mí me gustaría una modalidad así similar, pero al mundo abierto, no, no tipo GTA van a decir, no mames, hasta el GTA así, pero el GTA es como que vas misión tras misión, y es un objetivo del güey este malandro, ¿no? O sea, a mí me gustaría más así como una especie de, 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 obviamente de carreras, el concepto que sea de carreras, clandestinas, para que te corretee la pinche policía, eh, obviamente que tenga boletinado a lo mejor tu carro después de tantas veces que lo corretearon, o sea, no sé, algo así, que tú puedas, este, estar de allá para acá, con el pinche vehículo, comprar carros, este, tunearlos, etcétera, o sea, algo, algo así tipo GTA, pero mételo al, al, al Nets for Speed, que reitero, era muy similar como el, el Underground, pero sí el Underground era así, era más tipo, rápidos y furiosos, ¿no? Como que lo quisieron hacer así, pero este, pero bueno, eh, a mí me gustaría más o menos que metieran algo así, sobre esa línea, y es, es extraño en los juegos de carreras, al menos yo en lo personal, un buen juego de carreras, como que, ya lo extraño, ¿no? Han salido varios, eh, el, hace unos meses, el año pasado precisamente hiciste el, un, por ahí un streaming de, que era Hot Wheels, Hot Wheels Unlash, estaba, estaba coquetón, estaba coquetón, y de hecho precisamente ahí me entró la cosquillita, de decir, puta, o sea, me acuerdo de aquellas épocas donde había este tipo de juegos, y por qué no sacan algo así de ese tipo, ¿no? Y el Underground, sí tiene la temática que estoy buscando, ¿no? Pero sí me gustaría un, un poco, no tanto así como que, ve a tal punto y ya es una carrera, ve a tal punto y ya es otra carrera, ve a tal punto y la chinga, no, o sea, no, como que sea un poquito ya más mundo abierto, pero real, ¿no? Por así llamarlo, tengas tu, no sé, tu casa, tipo, este, obviamente GTA, ¿no? Que, algún, un híbrido de entre esos dos, así me, me gustaría que, que armaran un juego. Esa es mi, 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 mi expectativa para este año, mi deseo para este nuevo año. Fíjate que sí, o sea, tienes toda la razón, porque se han salido juegos bastante buenos simuladores de carreras, como son Forza Horizon 5, que es aquí en México, que se lanzó el 5 de noviembre, este, el juego de, se me va el nombre de la PlayStation, este, ay, voy a ver si me acuerdo, que son juegos bastante, gran turismo, gran turismo, que son las competencias de Forza Horizon, entonces, están muy bien los juegos, la verdad es que están muy bien, pero son juegos netamente de carreras, ¿no? O sea, no, no tienen esa historia, ese, ese balance, como bien dices tú, que tenía Need for Speed. El último Need for Speed que probé fue en el de la PlayStation, y era cuando se renovó la franquicia, ¿no? O sea, desde cero, y así se llamaba, en la PlayStation 4, imagínate ya cuáles años tiene, se llamaba así, así de simple Need for Speed. Y tenía más o menos esos mecanismos que me estás diciendo tú, pero yo creo que lo malo que tuvo ese juego es que era, jugabas en modo historia, pero al mismo tiempo alternado con los jugadores en línea, ¿no? Entonces había jugadores en línea que nada más se la pasaban cazando a otros güeyes que estaban haciendo sus carreras para facilitarle la carrera. Entonces tú ibas haciendo tus misiones en el modo historia, y pues obviamente al mismo tiempo, de manera simultánea, estabas conectado a línea, un güey te veía que estabas haciendo tu prueba y pum, te empezaba a chocar o a facilitar tu carrera para que no cumplieras esa misión, ¿no? Entonces esa parte fue, siento yo, que fue la parte más pesada de este juego que lo, no pegó como debió de pegar. Y por otro lado, todo lo que mencionaste tú lo tenía, y desgraciadamente sacaron otros juegos como el, este, ay, si no fueron los nombres, de estos, de esos títulos de Need for Speed. Y la verdad es que, este, ya no fueron lo mismo, o sea, no fueron lo mismo, este, esos títulos. Rivals, que fue uno de ellos, y el Payback, ya no fueron los mismos, ¿no? Need for Speed Heat, que fue el último, uno de los últimos que salió. Entonces, ya necesitamos, como bien dijiste tú, poder otro título de Need for Speed, pero que, eh, que, que, que tenga todo ese contenido que tenían los más guantes, o los Underground, ¿no? Que eran algo fantástico. Creo que fue la cumbre más épica de Need for Speed. Y por ahí hay rumores, y eso, por eso, como bien nos dijiste, hay rumores de que va a salir otra vez, este, un remake de Need for Speed, este, Underground. Esperemos que así sea, porque para mí fue uno de los mejores Need for Speed que haya hasta la fecha, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, tenía, tenía misiones muy interesantes en el Underground, yo creo que por eso fue el, el, que pegó, porque, independientemente de los gráficos, ¿no? Porque ya sabemos que, que para esa época, pues, estaban chidos, salieron con muy buenos gráficos, pero la temática de que, creo que fue el primero donde tú podías precisamente, cumplir a tu carro, mejorarlo para adquirir el modelo que querías, o sea, y las pruebas, ¿no? Que era semiabierto, que dirijas un punto a otro. Lo chido es que tenías una gran variedad de carros, ¿no? Desde los carros comerciales, ¿no? Los Volkswagen, los, este, Chevrolet, Ford, y así. Y carros comerciales, lo conocemos, que están en la venta, ¿no? Y de ahí va subiendo nivel de carros, ya, carros de, no sé, Lamborghini, Porsche, Ferrari, etcétera. Este, y cosa que en los, en los Need for Speed actuales, no, o sea, si empiezas, si empiezas con un carro liviano, pero como que te da la oportunidad de levantar, eh, saltar a uno de, 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 de carreras ya más pro. Entonces, como que eso ya te va, este, ¿cómo te diré? Como que te quita la experiencia de, de ir probando varios carros que eran lo que tenía aquel Need for Speed, ¿no? Que sea, no, pues, tienes que primero, este carro tenerlo bien ponchado para tener estas misiones. Ya le hiciste todas las mejoras, ahora te vas a un nivel más alto, y ahora te vas a un nivel más alto. Siento que es lo que les falta a estos Need for Speed de, de los actores que no han salido, o no han sabido aprovechar, ¿no? Pero bueno, es, es una opinión. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora al lado terrorífico de la historia, eh, de los videojuegos? Creo que estarás de acuerdo conmigo que ya queremos un, un remake, que también ya lo está, eh, lo, espero que lo vaticinó el changuito el año pasado, y esperemos que cumpla este año, porque así lo vaticinó con el, este, Resident Evil 2. Él dijo, yo espero y creo que va a salir un remake de Resident Evil 2, y sí sucedió, sí sucedió. Entonces esperemos que el año pasado también dijo, espero y creo que vaya a salir un Dino Crisis, o un Silent Hills remake. Y la verdad es que yo espero que cualquiera de las dos, porque el problema aquí es que es de la misma compañía, son hechos creados por Konami, y este, Konami como que últimamente se ha vuelto muy flojita, muy, este, se la lleva muy relax. De hecho ya vimos que echó a perder uno de sus mejores, este, títulos que era el PES, el Pro Evolution, que es una verdadera, este, vergonia por ahí. Y, pero pues esperamos ahorita que a lo mejor, este, se saque de la manga y haga una buena producción, ya sea con un Silent Hill remake, o un, este, un Dino Crisis remake. Eh, no sé qué opinas tú al respecto, si te gustaría, o qué otro juego así de terror te gustaría ver, eh, no sé si nuevo o un remake, estaría, como que estamos en la época de los remakes para mí, mi punto de vista. Sí, se, se, se ha venido una temporada y tal, antes era, hubo, hubo un auge de la, de los remakes de las películas, ahorita ya es la, la temporada de los remakes de los videojuegos. Fíjate que Dino Crisis, híjole, es un juego que estuvo chido, pero no sé por qué la gente ya no, ya no se acuerda de él, o al menos yo ya no he escuchado mucho ruido de, de ese juego, y sí fue un, fue un, fue un, fue un, fue un, fue un, pero, a mí sí me gustaría que, que armaran un remake, de Alone and the Dark, ese juego que, que sí nos, este, nos sacó de pedo en su época, eh, estaba chido, y, 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 o sea, imagínate, si en esa, en esta época, estoy hablando de la época del Dreamcast, hace 20 años, más o menos, es, estaba chido, pero imagínate, eh, es que te iba a decir la fecha de lanzamiento, eh, 2000, el primer salió en 1992, pero el que tú jugamos fue en el 2001, el Alone and the Dark, que se llamaba The New, este, The New Enigma, una pesadilla, ¿no? Exactamente, se imagina que hace 20 años, poquito más de 20 años, entonces, ahorita con la tecnología que tenemos actualmente, realizar un remake de Alone and the Dark, que también, fue un madrazo en esa época, estaría chido, estaría, estaría bueno con las nuevas tecnologías, obviamente, bueno, ya, ya ni, ya ni decir si nueva historia, o no, pero mínimo, sí que, este, quisieran un remake, algo, algo, algo chido, sí, yo creo que sí se pondría interesante, ya hacen falta juegos de ese tipo, pues, el nivel, ya las historias las han ponchado muy cabrón, ya fueron muy, muy a la deriva, los remakes, pues, pues, hay buenos y malos, ya lo hicieron, este, algunos bien logrados, otros, pues, echados a perder, en el tema de Alone and the Dark, pues, sí me gustaría que por ahí, por ahí le echaron un ojito, Taino Crisis, híjole, pues, no sé, no sé, sí, sí, indiscutiblemente, pero, siento que fui comprendido en su momento, porque a lo mejor no estaba de auge al 100%, a lo mejor, salió en una etapa donde no debía de salir, que hubiera sido mejor que salieran a, cuando estuvo de, estaban de moda las películas de, de Jurassic Park, de hecho, ese fue un pequeño saltito, de que el juego fuera más reconocido, ¿no? Pero si era, tenía más, el problema de aquí, de este juego, es que eran más puzzles, que ataques de dinosaurios, ¿no? A lo mejor le faltó eso, que, que estaría muy bien en, en un juego, en un remake, ¿no? O sea, ya, así como son los jugadores hoy en día, pues, quítale más, este, quítale puzzles, y métele más peleas con, con dinosaurios, ¿no? Y sabemos que hay una gran variedad de dinosaurios, que te puedes enfrentar, entonces, siento que ahí sería su, su fuerte, si se ganó un remake. Sí, ajá, o sea, enfocarse más a lo mejor, quizá no peleas, o podría ser que sí, pero que más escapadas de dinosaurios, ¿no? O sea, se enfocaron mucho al, al tema de la seguridad, de abrir una puerta, con cierto tipo de, no sé, ¿no? Que tienes que abrir aquí, cerrar allá, esto, lo otro, aquí, por aquí, por aquí, por allá, por allá, como que enfocarse más a, o sea, tienes que escapar, ¿no? O sea, enfócate a eso, este, y no de, preocúpate por dejar los, los piches, si no sabes el cerro, o sea, sí, güey, pero lo importante que tienes que hacer es escapar, ¿no? Y ahí lo vemos en las películas, precisamente, de Jurassic Park, que les vale verga lo que pasa, tienen que escapar, o sea, esa es la primicia, y yo creo que se tienen que enfocar más por ahí, si hay, y también, o sea, si estás en un lugar así, debería de ver armas, pues a lo mejor ocúpalas, pero no a lo mejor letales, ¿no? Sino como para que se duerman, o un pinche choque, y ahí que se quede apendejado un rato, y otra vez te vuelve a chingar la madre, o sea, no sé, no sé, algo así. A lo mejor ahí. Entonces, vamos a volvernos desarrolladores nosotros, a la verga, de una vez ya. Y yo siento, exactamente, yo siento que, como dices tú, eso de dormir a ciertos animales, dormir a los animales, sería como que, también dependería de la historia del juego, ¿no? O sea, chido, o tener ese tipo de armas, que la historia te lleva a tener ese tipo de armas, ¿por qué no tienes armas, este, vaya, este, de fuego, que te hagan defenderte, ¿no? O sea, que tengas tu baúl, que diga, así como en el Resident Evil, que tengas el simple cuchillo, ¿no? Lo que, digo, es analogía, pero bueno, este, ese es el título que, que yo comentaba, de Dino Crisis, digo, no es un mal juego, pero, este, pero pues, en fin, al final de cuentas, esperemos que salga, ¿no? Este, no sé si tú tengas otro género de, de títulos. Este, pues, es que hay varios, yo siento que sí se extrañan varios. ¿Como cuáles? Bueno, no es que se extrañen, sino como que hace falta llegar a algo así, esto, por ejemplo, sobre temáticas de, de monstruos en general, ¿te acuerdas de la época, donde, creo que era un pinche juego, donde salió un pinche bebote, y, te aplastaba, no recuerdo el nombre. Zombies 8, My Neighbors, del Super Nintendo. Creo que sí, ese es, ándale, sí, sí, era ese. Este, o sea, algo así también, que tenías que ir por una ya, o sea, ya era, obviamente ya, sobrepasando ya, todo el, el contexto normal, un juego dominguero, ahí está, está la palabra, un juego para desestresarte, para echar el desmadre, vamos a que echar para desestresarme, ¿no? Exactamente, o no, no preocuparme por, a lo mejor llego estresado del, del trabajo, de la escuela, no sé, y, y no quiero estresarme más, peleándome con el pinche juego, para poder resolver los push, no sé, algo así, este, pues enfocarme a lo mejor ya, a desestresarme, en algo divertido, algo, algo de ese tipo, y, pues creo que, que sería, algo, algo también así como, de trailers, como el, el que, el Back to the Game, que subió el año pasado igual, algo así, competitivo de trailers, sería, competitivo, no nada más de lo que hacen, de que, American Truck, de un lado a otro, no sé, competitivo, de hecho, no han salido, ya de lanzamientos, estos juegos de American Truck, este, Hero Truck, ya no han salido más, o sea, nada más, se han quedado hasta la fecha, estos juegos de, de simuladores de camiones, no, del punto A al punto B, y se acabó, entonces, y como es esto, sí nos falta también un juego, que, que, que demuestre ciertos retos, no, yo también estaría dispuesto a ver, y ya digo ya, para finalizar, eh, un remake, de juegos que también hiciste, tú como un Toy Commander, pero más, 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 un Army Man, creo que se vería bastante bien, ahora sí se vería como una, como la película de pequeños guerreros, así se verían estos, estos títulos. Sí, y también, yo sé que no son muy pegadores, pero, yo creo que sí, podrían hacer el intento, de no serlos tan complejos, sino un poquito más diviándomes, porque yo creo que ese fue el pedo, de ese, de ese género de videojuegos, que los hicieron muy, 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 muy rectos, muy, muy estrictos, eh, yo creo que deben, de ser algo ya más, más livianón, pero con la tecnología de hoy en día, con temática la dejo al aire libre, pero, sí se, se antoja también un videojuego, de, de aire, de aviones, ya sea de batalla, no sé, algo así, porque ya, ya tienen añísimos, que no vemos. Sí, igual, el último que salió fue Fly Simulator, también están los Ace Combat, pero, como que Ace Combat, ya no jaló tanta gente, y el único que hypeó mucho, bueno, el año pasado fue, este, Fly Simulator, por sus grandes gráficos, que se ve bastante bien, pero al final de cuentas, pues es un simulador, ¿no? No es lo mismo que un juego de aviones, como dices tú, como Iron Fighters, este, el de prehistoria en Isla, ¿no? Que eran de aviones que iban en una isla epistórica, y cosas así, tienes razón, faltan de ese tipo de, de títulos, ¿no? Exactamente. Pero pues bueno, vámonos, mi querido poder latino, que salgan, a ver qué sale, que a ver de ese pronóstico, vamos a ver al final del año, qué juegos salen, le vamos a dejar al final de este año, 2022, y hacer, este, una conclusión de qué juegos salieron, y pues, vamos a despedirnos, ¿te parece poder? Vámonos. Pues bien, chicos, este fue el rincón del game, yo soy Draco, y estuvo conmigo mi querido poder latino, gracias poder. Ahora sí que se te gustó, pues ahí coméntale, y la chingada, y si no, pues ya sabes, cállese el hocico, y ahí están sus puntas cremas, las segundas del año. Sale pues, yo soy Draco, recuerda suscribirte, darle a activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en nuestro rincón del game, y nos vemos en los más videos, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima.